Y ante la nueva norma de asilo, la ciudad de Brownsville asegura que continuará su misión de darle prioridad a la seguridad pública en la comunidad, en la materia humanitaria. Mi compañero Enrique Lerma en el siguiente reporte explica cómo aplicarán esta medida y los riesgos que éste implica. Así es, Lina, desde este viernes el gobierno federal anunció que ampliará una medida que obligará a los inmigrantes que soliciten asilo permanecer fuera de Estados Unidos junto a miles de quienes siguen acampando en ciudades fronterizas donde se reportan actividades delictivas. Este es mi reporte. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, por sus siglas en inglés, confirmó que aplicará protocolos de protección de inmigrantes MPP en la ciudad de Brownsville, Texas, frontera con Matamoros, Tamaulipas. En un comunicado de la oficina del congresista federal, Filemón Vela indica que la norma llamada pertenecer en México ahora los solicitantes de asilo recibirán una orden de presentarse en determinada fecha a una audiencia ante un tribunal de inmigración para luego regresar a México. Desde enero esa norma aplicaba en San Diego, California y El Paso, Texas y entre otras ciudades de la frontera. De acuerdo a la notificación, se establece que Estados Unidos trata de reducir el gran flujo de migrantes centroamericanos que atraviesan territorio mexicano para solicitar asilo. Al momento se informó que la norma ampliada no se aplicará de inmediato en otras ciudades de la zona. DHS informó que se aplicó esta medida en coordinación con el gobierno mexicano, permitiendo que el flujo de inmigrantes disminuya desde la instalación de la Guardia Nacional. Sí, ha disminuido, sí ha sido ya un obstáculo. Entonces, hay muchos operativos, ya han hecho que disminuya el flujo a llegar aquí a la frontera norte. Ha disminuido un 70%. Siguen llegando, sí continúan llegando, pero en menor cantidad. Expertos en materia de seguridad internacional aluden que aún prevalecen las bandas de la delincuencia organizada y el gobierno estadounidense advierte de manera permanente a sus ciudadanos para no viajar allá debido a la violencia y los secuestros. Ahora cruzas y puedes ver migrantes que provienen, no solo de Centroamérica, sino de otros países, aún desde África y del Medio Oriente en algunas ocasiones. Y la mayoría de los migrantes que son regresados al no encontrar trabajo son utilizados como carne de cañón para el cartel. Y las mujeres más jóvenes son utilizadas en la prostitución como esclavas. Situación delicada para los inmigrantes que ahora serán regresados a México. La semana pasada, una delegación estadounidense dirigida por el congresista Filemón Vela viajaron a los albergues temporales en Matamoros, donde un gran número de personas duermen desde hace meses en un campamento improvisado cerca de uno de los puentes internacionales, entre ellas familias con niños pequeños. Desde primeras horas del viernes, agentes de la Patrulla Fronteriza y efectivos de la Guardia Nacional frustraron el cruce ilegal de varios grupos, entre ellos familias acompañados de menores de edad, en las inmediaciones del Río Grande entre Brownville y Matamoros. Una mayoría de los refugiados en Matamoros externan que esta medida les hará blanco de posibles extorsiones y pagar sobornos, como lo han denunciado algunos de ellos en su intento por avanzar en la petición del asilo. Un reportaje que se ha realizado en colaboración de mi compañera Valerie González de Channel 5 News, Enrique Lerma, desde el Bureo Informativo en el Condado Cameron, Noticias a las 9.